Música ¿Dónde vas a caer? No ¿Dónde está resbaloso? Sí, menos mal que no haya llovido Si no, estaría resbalso Como el día que me caí, ya me acuerdo Con la pincha vez de Santa Claus No me digas que es pantano Nunca he bajado a este nivel ¿Sabes? Parece que es pantano, ¿no? Sí, güey A ver, avienta otra Tenemos que joder Tenemos que... No hagas tanto ruido también al aventarla No, güey Tienes por ver Es un pedo, nádale ¿Sabes nadar? No me traje mi tanga Como pato Ahí se escucha un pato Ahí está ¿Ese? No No haces basura, ¿no? Es que ya ves que mete en su cabeza Sí Todo eso que ven banda es pantano Antes no estaba tan así Pero... Se han pasado los años, ¿verdad? Me acuerdo cuando venía aquí antes Y no estaba nada de esto Ok Al parecer es para allá todavía Tenemos que cruzar el pantano Entonces hay dos sopas Nadarle Bueno, rodearlo pues Sí, porque cruzar pues no vamos a poder Caray, caray No me esperaba esta Bueno Vamos a tener que rodear banda Ahorita los veo Ni modo Bueno banda, ya encontramos un caminillo Rodeando Entonces vamos abajo por aquí La mera loquera Lo bueno que no ha llovido, eh, si no... Suelo Como ir al rollo sin albercas Ni resbaladillas Miren Allá no sé si se alcanza a ver todavía Pero allá está el pantano Y aquí está pero infestado, obviamente, de moscos No, por aquí no ¿O será de ese lado? No, por aquí no ¿O será de ese lado? Estamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Perdidas, perdidas Nos iba a acompañar un... Bueno, otro explorador por lo que tengo entendido Pero... A la mejor ahora no Entonces... ¿Crees que se pueda cruzar? Ahí donde estaba Solo saltando, güey Pero hay mucha hierba Mejor vamos a darle a la vuelta ¿Si llegas de un salto? ¿Si llegas de un salto? Porque aquí en el video no se ve tan largo Pero si es algo, eh ¿Cómo que si sales? O sea, si es algo O sea, si está amplio Nada Vente Entonces vamos a ver qué hay Por aquí hay una caseta, entonces no voy a poner tanta luz Disculpen que no ponga tanta luz, pero... Ni moda Eso está chido para unas fotos Si, verdad Si, está chidillo para unas fotos Vente, vamos a seguir a ver qué Aquí está el pontecito Si, vamos bien No me acuerdo Son dos de la mañana, banda Por cierto, ya ven que grabo yo siempre de madrugadas Espera, me voy a cambiar la luz Porque ya estaba más cerca de eso Ya no se ve tanto, yo sé, pero... Sirve que da más el toque de terror Esto es fijando por allá si ves algo De tu lado Mira, ahí hay un túnel Es cierto, ahí hay un túnel ¿Quieres investigar? No entramos, ¿o sí? Agachamos, sí Así son los túneles Puede que cabemos, cabemos Bendito sea, ya no estoy tan gorda Si, banda, estamos en Chapultepec Cerca de... El bache de las brujas A ver, ahorita vamos, güey A ver... A lo mejor ya es por aquí ¿Se puede bajar aquí? Sí Mira, ya se ve algo que se forma ¿Qué? ¿Qué? Ten cuidado Lo pides de acá Ah, sí, ya vi el lodo Pues podríamos bajar por allá A ver qué onda, ¿no? O le quieres seguir a ver qué más hay Bajamos Si no vemos nada, no regresamos A ver, dale, por si te caes te grabo Ah, no se calla A pesar de que Chapultepec Si parece sacado de película de terror A pesar de que Chapultepec Ahora... ¿Perros? ¿Neta? Ok, voy a apagar tanto la luz para no poner tanta iluminación Porque hay perros y me imagino que son del panteón que está de este lado, pero... Para no llamar tanto la atención Ahorita los veo ¿Qué? Ok, a ver... Es ahí... En ese túnel vamos a entrar Ay, güey... A pesar de que no llovió Ya hay... Como bastantito lodo Entonces sí va a ser un poquitín difícil, ¿no? A ver, échate Es que estoy viendo donde piso, porque si no, si es puro lodo aquí... Me caigo con todo y este... A ver, ya sé... Que valga la pena haber traído el pinche tripiecito Dejamos la mano Otro Trabajo A enseñar Alright... El botón Un poquito Aparece Encontrar la manera. Allí íbamos a empezar a grabar, pero se escuchó como un ruido. Como metales. Como si tiraran cadenas o no sé qué es. Pero no sabemos de dónde. Y este es el túnel. ¿A dónde va? ¿Quién sabe? Es que es mentira, güey. Un poco más para otro espada, a verla. Un poco más para otro espada. La letra nunca lo había visto, ¿eh? Entonces, ahorita vamos a entrar. Vamos a ver qué hay. Aquí apresuramos y me voy a bajar. Uy. ¿Ya? Es que empiezo a loquera. No, pero... ¿Por qué se ponía, no? ¿Aquí se ponía el otro lado? No, no, no. Voy a dejar mi mochila, güey. Para no hacerlo. ¿Seguro? Sí. No, no. Hay una maquina. No, no... No, no, no. No, no. No, no. Ya. No, no. No, no. No, no. Pero se ve que va a dar la cama Vale ¿Listo? Vale, banda Tuve que dejar mi mochila Ahí, escondida Porque no voy a poderme agachar bien Parece que está grande, pero no, no es Así que pues esperemos que todo salga bien No, 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 no Aquí acaba Está inundado Ahí arriba hay otro hoyo Podríamos subir por esta No, tratar de Lo malo es que como está mojada Se puede hasta tronar Sí, y si te caes te vas a mojar bien Sabe los pies Sapa un turno de menos, ¿no? Pero ¿Le doy yo o le das tú primero? Como quieras No, pues no me voy a romper Sí, ¿verdad? Está muy gordo Lo vas a romper A ver Ya rompió la madera otro Entonces yo creo que no más va a poder pasar él Porque ahorita que intente yo Se me va a romper a mí Adentro ya No Ero Adentro ya